¡Hola! ¿Cómo están, Flyers? Bienvenidos a otro vídeo más de Marvel Contest of Champions y en esta ocasión pues tenemos el Champion Spotlight de Spider-Ham. O sea, las habilidades del nuevo personaje que se avecina para el mes... Bueno, ya estamos en el mes de Diciembre. Ya es primero de Diciembre. Ok, vamos entonces al rollo, vamos a ver qué es lo bueno que tiene este personaje. Ya sabes que todos los Spider-Man... Bueno, los últimos Spider-Man están muy buenos, están muy buenos. Los antiguos están caquitos. Espero que lo mejoren algún rato, en especial al clásico, pero vamos a ver qué pasa en el tiempo que pasa. Valga la redundancia. Sobre Spider-Ham, Peter Parker eligió una profesión de castigar a los punks. Ok, eso ya lo leímos anteriormente en el vídeo, en un vídeo de la actualización. Mecánica de Spider-Ham. Spider-Ham coloca a sus Porker Poppers con patente pendiente sobre el oponente cuando lo golpea con ataques medios. Ok, dejemos esto de lado. Estadísticas de habilidades básicas. Ok. Clase de personaje. Científico. Ok, eso es científico. Habilidades básicas. Araña sin sentido. Qué raro. Porque el Poppers, era lo que estábamos leyendo arriba. Spider-Sense y Burla. Obviamente, este es el rey de las burlas, creo. Este, este... En especial, este pequeño Pokémon. Este personaje. A ver, fortalezas, debilidades. Fortalezas, campeones que lanzan ataques especiales repetidos en rápida sucesión. No. Campeones como Sasquatch y Doctor Doom pueden activar muchos ataques especiales seguidos. Spider-Ham castiga a esos campeones aplicando Porker Poppers nuevos cada vez que activan otro especial, lo que les inflige mucho daño. Ok. Ok, eso está brutal, player. Bien, ese es el resumen, ¿no? De todo lo que hace. Así que, venga, vamos a leer las habilidades. Las siguientes estadísticas y habilidades. Bla, bla, bla. Personajes 5 estrellas en nivel 65. A tope. Venga, habilidades. Pasivo. Eh, 286.36 de resistencia física. Ok, este va a estar durito. Araña tonterías. Ok. La naturaleza caricaturesca de Spider-Ham aumenta cuando más peligro corre. Spider-Non-Sense comienza en cero y aumenta con el tiempo mientras el oponente tenga al menos una barra de poder, aumentando más rápido por cada barra de poder adicional que tenga. Cada acumulación de Spider-Non-Sense reduce la potencia del efecto de degeneración en un 15% y reduce pasivamente el daño recibido durante los ataques especiales del oponente en un 5%. Ok, no es mucho, pero ya. Mientras Spider-Non-Sense tiene 6 o más Spiders, perdón, tiene 6 o más, hasta ahí es. Spider-Ham tiene un 35% de probabilidad de evadir. Esta evasión no se activará mientras se bloquea. Mientras Spider-Non-Sense está en 10, ya le estoy diciendo los puntos equivalentes, ¿no? Spider-Ham no ganará nada durante 6.50 segundos. ¿Qué no va a ganar? ¿Ah, no ganará otro Spider-Non-Sense o qué mierda? Después de lo cual se restablece a cero. Spider-Non-Sense se restablece a 3 contra campeones místicos. Nota del desarrollador. Spider-Non-Sense es una de las principales mecánicas de Spider-Ham. Además de los beneficios siempre activos que se enumeran aquí, algunas de las otras habilidades de Spider-Ham también se vuelven más fuertes cuando cuanto más Spider-Tonterías tiene. Spider-Tonterías. Entonces, cuando juegues como Spider-Ham, intenta mantener tus tonterías lo más cerca posible de 10, tanto como sea posible. Cuando juegas contra Spider-Ham, también debes hacer un seguimiento de sus tonterías, porque una vez que llega a 6, tiene una gran posibilidad de evadir. Así que ten mucho cuidado con este puerquito araña. Ataque pesado. Elimina dos Spiders tonterías. El ataque fuerte dice. Nota del desarrollador. Dado que permanecer cerca de 10 non-sense es muy beneficioso para las habilidades de Spider-Ham, puedes usar su ataque pesado para reducir el non-sense cuando sea demasiado alto. Si se usa mientras non-sense está en 10, también detendrá el temporizador de reinicio. Ataques medianos. 50% de probabilidad de colocar un Porker Popper sobre el oponente durante 9 segundos, lo que implique 1584 de daño directo cuando activa un ataque especial. La probabilidad de esto es como un ahijón eléctrico. La probabilidad de aumentar un 25% si el oponente está aturdido o... Esto es raro. Está aturdido o Spider-Ham es imbloqueable. Bueno, ya lo entendí. O sea, la probabilidad de dejarle un Porker Popper. Yo decía, ¿cómo el enemigo va a lanzar un superataque si está aturdido? Lo entendí mal. Venga, nota del desarrollador. Los Porker Poppers son el otro mecánico principal de Spider-Ham. Consulta a continuación la lista completa de sus efectos, pero lo importante a tener en cuenta aquí es que sus ataques medios aplican Poppers y tiene una mayor probabilidad de hacerlo mientras el enemigo está aturdido y mientras que Ham es imbloqueable. Bueno, ya lo sabemos, ¿no? Retroceder y mantener un bloqueo. Activa Spider-Sense, lo que otorga un 100% de probabilidad de evadir esta evasión se activará incluso mientras se bloquea. Cuando esta evasión se activa, Spider-Sense entra en un tiempo de reutilización durante 12 segundos, o sea, para evadir el siguiente golpe. No dice durante cuánto, solamente es un golpe al parecer. Nota del desarrollador, esa habilidad es muy útil para el kit de Spider-Ham. Al correr hacia atrás y mantener el bloqueo, tiene la garantía de evadir el próximo golpe entrante. Ahí está, solo un golpe. Si bien esto no le ayudará, si ya está siendo golpeado durante un combo enemigo, puede usarlo para evadir ciertos ataques especiales complicados o golpes de sus oponentes. Efectos de evasión. Siempre que Spider-Ham evada se vuelve imbloqueable durante 1.20 segundos, perdón, siempre que Spider-Ham evada se vuelve imbloqueable durante 1.20 segundos y se burla del oponente durante 7 segundos. Los oponentes burlados, ya sabemos lo que hace la burla, ¿no? Tiene un ataque reducido al 40% y tiene un 70% más de activar los superataques. Nota del desarrollador, los efectos ocurrirán cada vez que Spider-Ham evade, ¿sí? Y ya sea a través de sus tonterías, a retroceder y mantener el bloqueo o de un beneficio de emisión. Esta también es una forma conveniente de activar el imbloqueable y aumentar sus posibilidades de aplicar porqué poppers. Venga, poppers de cerdo. Aquí están las cosas que tienen estos poppers, ¿no? O sea, las cosas que nos dan. Cualquier debuff Power Sting en el oponente se actualiza automáticamente a un debuff de Peter Porker Power Popper. Ok, largo el nombre. Pendiente de patente. Los Porker Poppers todavía se tratan como Power Stings para todas las demás habilidades. Cada vez que se aplica, o mejor dicho, que se activa un Porker Popper, hay un 8.50% de probabilidad de que sea reemplazado por un nuevo Porker Popper, cada uno con una duración de 9 segundos, infligiendo 1.584 de daño. Los Porker Poppers infligen una ráfaga de hasta 1.980 daño directo pasivo adicional cuando se activan aumentando con la cantidad de poder que tenía el oponente. El daño adicional aumenta en un 60% por cada barra de poder que tenía el oponente cuando se activaron. Notas, los Porker Poppers son como Power Stings, pero mejores. Para empezar, infligen daño cuando los oponentes activan ataques especiales y contarán como picaduras de poder para cualquier beneficio de misión que se preocupa por ellos. Sin embargo, los Poppers también infligen significativamente más daño si el oponente tenía más poder cuando se activaron y tienen una sólida posibilidad de volver a aplicarse después dependiendo de qué tan alto sea su Spider-Nonsense. Especial número 1, Blier, la configuración. Pausa cualquier Porker Popper que está actualmente en el oponente hasta que active un ataque especial. ¡Interesante! Después de ese ataque especial, burla al oponente durante 7 segundos. Ok, o sea, le vas a dejar permanente hasta que lance un ataque especial cuando tú lanzas el 1. Nota, este ataque especial es excelente para garantizar que el oponente reciba daño de los Porker Poppers ya que se detendrá hasta la próxima vez que usen un ataque especial. Lo que te dije, que es cuando los Poppers infligen daño. Este ataque también se burla del oponente para aumentar la probabilidad de que lance superataque. Especial número 2, El Golpe. Este ataque es imbloqueable y se burla del oponente. Establece Spider-Nonsense en 10 y pausa su temporizador de reinicio durante 7 segundos. Coloca 3 Porker Poppers sobre el oponente. Cada uno dura 9 segundos. Se inflige 1.500... Lo de siempre. Notas, este ataque es genial para potenciar tus tonterías y mantenerlas ahí por un tiempo. Esto significa que cualquier Poppers activado mientras Nonsense está en pausa en 10 tendrá un 85% de probabilidad de volver a aplicarse así como todos los demás beneficios que otorgan Nonsense. Ten cuidado con este ataque mientras luchas contra Spider-Ham ya que Spider-Ham tiene un par de formas diferentes de burlarse del oponente y este ataque es muy difícil de esquivar con destreza. Ok, no lo hemos visto todavía pero parece que está jodido. Especial 3, Esto es todo, amigos. Esto es todo, amigos. Ok, si el oponente ha activado menos de 15 Porker Poppers en esa pelea coloca 4 Porker Poppers sobre él. Si el oponente ha activado 15 o más Porker Poppers en esta pelea creo que es lo mismo, ¿no? ¿O no? Coloca un Porker Popper sobre ellos por cada Popper que se haya activado. Esto solo puede ocurrir una vez en una pelea. Máximo 25 Poppers de cerdo. Ok, 25. Cada Porker Popper colocado por este ataque dura 10 segundos e inflige 1500 y ya, ya. Lo de siempre. Nota. Con la cantidad adecuada de configuración este ataque tiene el potencial de infligir cantidades ridículas de daño. Primero, usa el resto de las habilidades de Spider-Ham para que el oponente active al menos 15 Porker Poppers. Tiene que activarse realmente. No puede simplemente aplicarlos. Luego, empuja al oponente o al menos a dos barras de poder, dice. Lleva a Ham's Nonsense a 10 y usa el ataque para aplicar 15 a 25 Porker Poppers. Si el oponente luego usa un ataque especial mientras estos Porkers están activos, recibirá un gran daño explosivo, perdón, una gran explosión de daño adicional por cuán alto fue su poder. Y obtendrán 12 a 21 nuevos Porker Poppers debido a lo alto que fue Nonsense. Luego, puedes hacer que Ham vuelva a subir a un superataque 1 y pasar estos nuevos Poppers para otra gran explosión de daño. O sea, el daño se va acumulando demasiado, player. Ya sabes que el 1 lo pausa todo hasta que el enemigo lance un superataque. ¡Uff! Habilidad exclusiva, martillearlo. Ahí está su habilidad singular. Siempre que Spider-Ham evade coloca Porker Poppers sobre el oponente. Siempre que Spider-Ham recibe un golpe mientras está aturdido, hay un 30% de probabilidad de eliminar un Spider-Nonsense y colocar un Porker Popper que no se apila sobre el oponente. Estos Porker Poppers duran... Esto es más para defensa. Duran 14.01 segundos e impliquen 924 de daño. Mientras... Hay poquito, ¿no? Mientras Spider-Nonsense está en 10. En 10, player. Dura 2 segundos adicionales antes de reiniciarse. Ok, mientras ataca como Spider-Man, esta señal es una buena manera de aplicar a Poker Poppers adicionales al oponente cada vez que usa su mecánica de huida hacia atrás. El último punto también es increíblemente útil ya que aumenta la cantidad de tiempo que pasa en 10 tonterías antes de que se reinicie. En defensa, esta habilidad característica es muy amenazante ya que obtiene la capacidad de aplicar Poker Poppers oponente cada vez que recibe un golpe mientras está aturdido. Como te decía, player, esta habilidad singular ayuda en ataque pero es más para defensa. Así que si quieres llevar la defensa, supongo yo que tienes que tenerlo duplicado sí o sí al personaje. Después de eso, para ataque te sirve muy bien. Así que ese sería mi visto bueno en cuanto a la habilidad singular. ¿Puedes usarlo sin habilidad? Sí, pero si quieres llevar la defensa necesitas la habilidad singular. Bonus de sinergia. Vamos a ver las sinergias. Dos días, prueba 30 años. Único, tres estrellas en adelante. Con Spiderman Miles Morales Spiderman Ham Spiderman Nonsense se restablece a tres más de lo normal. Spiderman Miles Morales Venom Blast puede desencadenar fatiga, aturdimiento y o drenaje de energía independientemente de la clase del oponente. Activar cualquier desventaja de explosión de veneno otorga una mejora de furia lo que aumenta el índice de ataque un 20% durante seis segundos. Dibujos animados del sábado por la mañana. Cuatro estrellas o más. Con mollo. Spiderman Ham siempre que el ataque especial de un oponente activa al menos 10 porker poppers la reducción de daño del ataque especial de Spiderman Nonsense es 100% más fuerte para este ataque especial. Nota, mira aquí con nota eso. Cada punto de tontería proporcionado por Spiderman Ham, una reducción del daño del 5% contra ataques especiales. Con esta sinergia, con esta sinergia, perdón, esa reducción se duplica. Entonces, si el oponente lanza un ataque especial mientras tiene un 10 poppers Ham y tiene 10 tonterías entonces el ataque especial no causará ningún daño. Perfecto, ¿no? Mojo o mollo siempre que una de las mejoras del oponente expirió o sea anulada pausa el campo de antivida durante un segundo. ¿Está bueno? Y jodido. Winster 6 Most Wanted ¿Qué dice? A ver, 4 estrellas en adelante. Con Spider-Wen Spider-Hunt cuando luchas contra los 6 siniestros o simbiontes el daño de las desventajas de porquer popper y su explosión adicional de daño aumenta en un 50%. Wow. Spider-Wen a luchar contra los 6 lo mismo. Spider-Wen comienza la lucha contra Spider y Hunter Spider activos. Pero no sé cuánto tiempo. Pero va a empezar con eso. Rastreador de la cuarta pared. Único 3 estrellas a más. Con Gwenpool, Goldpool, Platinumpool, Squaregirl Chicardilla Skyrolder Spider-Raham la duración de porquer de porquer poppers aumenta en un 20%. Gwenpool gana vigilancia mientras el oponente está sangrando lo que hace que los ataques no puedan fallar. Goldpool ok, eso ya está interesante en Gwenpool. Goldpool, Platinumpool gana una ventaja de furia indefinida cada vez que una desventaja expira en el oponente. Lo que aumenta la calificación de ataque en un 10%. Comulándose hasta 10 veces. Ok, vamos a aumentar el daño de estos dos personajes. Excelente. Chicardilla los bloqueos oportunos tienen un 30% de probabilidad de bloqueo perfecto e inflige el sangrado de ataque medio de tipi. Perfecto. Compañeros de equipo dos estrellas en adelante. Con Spiderman creo que esto aumenta ¿no? Sí, 3 a 4 o 5% de probabilidad de bloqueo perfecto. Ok. Ok, 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 ok. Nada más. Maestrillas recomendadas, desesperación y mayor fuerza. Muy bien, player. Esas son todas las habilidades que tiene Peter... Peter Parker. Está muy bueno. Está muy bueno, la verdad. Este es uno de los personajes con Aihon eléctrico más brutales del juego. Así parece, ¿no? Claro que no estamos tomando en cuenta la sinergia con Reed Richards. Ya sabes que también tienen aigres eléctricos que son muy fuertes. Pero bueno, este personaje va a estar brutalcito. O sea, tiene una nueva dinámica de juego que últimamente así están sacando todos los personajes de Skaban y eso es interesante. Va a estar jodido, el daño va a estar brutal. Así que, player, creo que tenemos un nuevo personaje en top. Te lo digo ya. Es un personaje en top. Como siempre, como todos los Spiderman's. Bueno, los nuevos Spiderman's de ese mejor de Stark. Uf, son brutales, player. Son brutales y este no va a ser la excepción. Va a estar brutal, brutal. Y lo que me gusta de los Spiderman's es que para hacer daño puedes utilizarlo sin dúplica. Así que no es necesaria, o sea, no es tan necesaria la dúplica y esa no es la excepción también. Brutal. Dime en la caja de comentarios qué te parece el personaje. Para mí quedó muy brutal. Y nada más, player. Sí, el video está entretenido un poquito, pensame un like y compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal, activa las notificaciones para no perder ningún video que suba. Sígueme en mis redes sociales por estar más en contacto además por cada pregunta es que ya vas a ver qué es lo que piensas. Los links estarán en la descripción. Eso es todo, soy Vito González y nos vemos. Si te suscribes al canal podrás conseguir este personaje brutal. Vamos, tú estás esperando, suscríbete.